Y la verdad es que sigo pensando, estoy intrigada de quién será el secreto, qué será el secreto o qué será peor que lo que dijo Mayrene. La verdad es que los veo, los vuelvo a ver y los analizo, pero detrás de esa carta de angelito que tienen todos, se esconde algo muy fuerte. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Solo por Azteca 3 en la Academia 7 de la noche, quinto gran concierto. ¿Qué cosas nos esperarán? No te lo pierdas.